...como en el territorio. Es un proyecto público impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya. Ha tenido tres años buenos, empezamos un poco sin grandes proyectos, pero bueno, la verdad es que hemos acabado sumando cerca de 200 proyectos en tres años y estamos satisfechos. Estamos ahora trabajando en un proyecto de impacto económico y cualitativo de lo que ha sido el trabajo de este tiempo, que espero que en algún otro encuentro os podamos presentar y compartir con vosotros. Agradecer también a Spain Film Commission, de la que formamos parte de Bilbao Vizcaya Film Commission, y a Valladolid Film Office su invitación a participar en este debate, que yo creo que nos ayudará a entender un poco a todos mejor cómo se elaboró un estudio de impacto y también cuál puede ser la utilidad práctica del mismo, un poco en nuestro día a día y para todos nosotros. Me acompañan en la mesa dos personas de prestigio que tienen una amplia experiencia en el análisis y la valoración del retorno económico que genera no solo la industria cinematográfica, sino también la actividad cultural. Yo he trabajado 25 años en Administraciones Públicas de Euskadi, Parlamento Vasco, Gobierno Vasco y ahora el Ayuntamiento de Bilbao, y siempre hemos tenido un poco la convicción de que las Administraciones Públicas tenemos la obligación de conocer el impacto de todas las políticas que hacemos, especialmente en aquellas que implican una inversión. Interpretamos esto como un ejercicio de responsabilidad y transparencia y los impactos, el estudio de impacto nos ayuda mucho en este camino. De hecho, yo creo que estos estudios pueden resultar también claves en ocasiones para tomar decisiones, marcar estrategias y poner en valor y profundizar también herramientas de apoyo al sector cultural, como pueden ser, entre otras, ayudas y subvenciones que las Administraciones conceden, los incentivos fiscales, las exenciones de tasas o la gratuidad de espacios y servicios públicos. Evidentemente, los estudios de impacto, tanto sean económicos, como mediáticos, como turísticos, nosotros siempre procuramos que respondan a labores, a criterios de rigor y realismo. Decir esto es una obviedad, pero no siempre lo es, porque también al final no dejamos de vivir bajo la presión de los políticos, que buscan un poco el dato propagandístico, el dato siempre positivo, que al final nos convierte también en prisioneros, de que cada estudio de impacto tiene que ser mejor que el del año anterior. Y, bueno, nuestra voluntad, en cualquier caso, es podernos trabajar con seriedad, sin ninguna presión en este sentido, también un poco para garantizar la credibilidad y fiabilidad de los mismos. Bueno, creo, en este sentido, que es muy importante este encuentro, sobre todo por la presencia de Luis César Herrero y Javier Lacunza, porque nos permitirán conocer en profundidad la metodología y el alcance y qué podemos encontrarnos, qué nos pueden ofrecer los estudios de impacto. En el caso concreto de Luis César Herrero, que tomará la palabra en primer lugar, él es doctor en Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, trabaja también como catedrático y titular de Economía aplicada en esta misma universidad, ha realizado estudios de investigación en universidades europeas, en Lovaina y Montpellier, y ha sido también coordinador de la red de tordesías de cooperación intrauniversitaria entre universidades europeas y latinoamericanas. Actualmente trabaja como director de investigación, creo que es en Economía, de la Cultura, de la Universidad de Valladolid, coordina también un máster universitario en gestión cultural y sus líneas de investigación, que yo creo que es lo que puede ser para nosotros realmente importante, se centran en el ámbito de la cultura, en el impacto económico del sector cultural, en la economía de los museos y, sobre todo, en el análisis de la eficiencia de las instituciones culturales. Su intervención será, yo creo, de carácter más genérico, pero nos dará, sin duda, pautas importantes vinculadas no solo al cine, sino a la cultura en general. Nuestro segundo invitado, Javier Lacunza, trabaja como director general de una empresa pública, propiedad del Gobierno Foral de Navarra. Es una empresa muy potente que se llama Navarra de Infraestructuras de Cultura, Ocio y Entretenimiento. Y, de hecho, yo creo que es una de las grandes empresas públicas en este sentido más ambiciosas, porque gestiona tanto el centro de convenciones Baluarte, en Pamplona, el planetario de Pamplona, una estación de esquí en El Roncal, gestiona también el circuito de Navarra desde hace muy poco tiempo, gestiona también en Navarra Arena, yo creo, desde hace un par de meses, y también dirige la Filmoteca de Navarra y la Filcomisión de Navarra. Luis ha sido el responsable de un estudio de impacto económico de la actividad de la industria de los rodajes en Navarra en el trienio 2015-2017. Yo lo conozco, es un estudio de impacto económico también en cifras, pero también cualitativo, que yo creo que también, de alguna manera, permite conocer no solo el retorno que deja el dinero la industria de los rodajes en Navarra, sino también saber por qué elige Navarra, si lo hace por las localizaciones, si lo hace por los incentivos, si lo hace por la atención y también aquellos otros puntos de mejora. Pues yo, sin más, le voy a pasar ya la palabra a Javier, no, perdón, a Luis en primer lugar, pero previamente también quería comentar con vosotros que tenéis aquí un hashtag en Twitter y en Instagram, pues para que podáis compartir en tiempo real toda aquella información que consideréis. Y ya sin más, pues le paso la palabra a Luis. Buenos días. Muchas gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Valladolid por invitarme a participar en estas jornadas y tener la oportunidad de compartir con ustedes una parte de las investigaciones que realizamos en el Grupo de Investigación. Entiendo que se me ha invitado como experto en Economía y la Cultura y en el que hemos realizado algunos estudios de impacto económico de eventos culturales, particularmente dentro del Grupo 1 sobre el impacto del Festival Internacional de Cine de Valladolid, sobre la Seminci, entre otros, y por lo tanto, por lo que se refiere al tema objeto de la conferencia, voy a estructurar mi presentación en dos grandes partes. Una primera dedicada al análisis del impacto económico de la cultura con la exposición sintética de los principales modelos, métodos y algunos casos de estudio. Y, en segundo lugar, cómo orientar esta metodología hacia los estudios de impacto económico del turismo cinematográfico. Acabaré con una serie de reflexiones finales. Como síntesis analítica de en qué consiste un modelo de impacto económico, permítanme representarles una imagen muy fácil o sintética, como es una gota en un charco o en una piscina. No se trata de medir cuánto agua hay en la piscina o en el agua o en el lago, sino cuánto genera una gota de agua más. Es decir, cuánto genera el hecho de que insuflemos dentro del tejido productivo un nuevo flujo que consista en un evento cultural o en una nueva dotación cultural. Y, por lo tanto, la serie de ondas constituyen en efecto los efectos multiplicadores que ese nuevo flujo generan sobre el tejido productivo. Y los economistas distinguimos, entonces, entre efectos directos, efectos indirectos y efectos inducidos. Los efectos directos consisten en los gastos que se derivan directamente del evento cultural o de la nueva dotación cultural. El gasto cultural, propiamente dicho, gasto institucional del evento o gasto dotacional, si lo hubiere. Los efectos indirectos son los asociados al gasto que realiza en el conjunto de visitantes y asistentes con una afinidad específica a ese evento cultural. Y, por último, los efectos inducidos son el conjunto de efectos multiplicadores que sobre el tejido productivo y, por lo tanto, sobre los sectores de aprovisionamiento, de producción y de distribución genera el origen de gasto. Esta metodología no es muy complicada de aplicar. Hay que ser escrupulosos y hay que ser honestos en el desarrollo de la misma, puesto que el primer flujo no se basa más que en el cómputo de los gastos ejecutados. El segundo se basa generalmente en encuestas de gasto sobre los visitantes con una serie de coeficientes reductores en función de la afinidad del visitante al evento de que se trate. Y, por último, para los efectos inducidos se suelen aplicar multiplicadores deducidos de las tablas input-output en la idea de computar o de estimar cuáles son los efectos de arrastre o generados sobre el tejido productivo. Esta metodología, como digo, no es complicada de aplicar. Hay que ser bastante escrupulosos en el desarrollo de la misma y no es tan simple como en esta síntesis analítica les acabo de señalar, sino que, en el fondo, un nuevo evento cultural, por ejemplo, la Seminci, por ejemplo, el desarrollo de un determinado rodaje, genera tanto sobre el sector privado, con las personas físicas, en el que se genera una serie de gastos y de ingresos para los mismos, en forma de sueldos y salarios, con las empresas privadas, en el que generalmente suelen dar patrocinio, pero también compra de bienes y servicios, con el sector público, en el que generalmente, y lo hemos visto en la mesa anterior, se dan ayudas y subvenciones, pero hay una parte muy importante que ingresa a la Administración pública en forma de impuestos, a su vez, también, por parte de la economía privada, tanto personas físicas como empresas privadas, y luego hay una serie de efectos intangibles, importantes también para computar, como son los efectos sobre la imagen de los lugares, el turismo, la atracción, tanto de empresas como de flujos turísticos, etcétera. Con esta metodología nosotros hemos realizado distintos trabajos. Uno de los pioneros fue, precisamente, el cálculo del impacto económico de Salamanca 2002, Ciudad Europea de la Cultura. Me imagino que algunos todavía se acuerdan de aquel evento, en el que, con el mismo tipo de metodología de cómputo de efectos directos, tanto del gasto de las instituciones culturales como los gastos dotacionales que provocó esa nominación, añadido a los efectos indirectos calculados sobre encuestas de gasto de los asistentes, se computaron, finalmente, un efecto multiplicador y un efecto total que, en base a la metodología de las tablas input-output, generaba un efecto derrame, tanto en la propia ciudad y la región de Castilla y León como a nivel nacional y estando en una economía abierta en el extranjero. Mejor que dar datos absolutos, que, además, son de hace ya unos cuantos años, vale resumirles datos comparativos, datos relativos. Y, por ejemplo, cuando se realizó el estudio de Salamanca 2002 y también se realizó dentro del grupo una tesis doctoral cuya autora es María de Besa Fernández, profesora de la Universidad de Valladolid, se estimó el impacto de la seminci en el año 2001. Y, asimilando que el Guggenheim todos los años publica datos de impacto económico con metodología, se supone que, similar, podemos estimar que el impacto, en términos absolutos, es muy diferente entre ambos eventos. Pero, si lo calculamos como impacto día o como impacto semana, ya no es tan diferente. De tal manera que podemos decir que la seminci, por ejemplo, generó un impacto algo más que la mitad del efecto Guggenheim durante ese año o la cuarta parte de lo que supuso la capitalidad europea de la cultura. Es importante señalar que, también, el gasto cultural genera, fundamentalmente, un efecto derrame sobre el territorio más cercano, sobre la región o sobre la ciudad. Y esa es la razón por la que es importante considerar este tipo de eventos también como una palanca que propicia el desarrollo económico, que propicia el cambio productivo de las entidades y de las regiones. Sobre la base de esta misma metodología, en nuestro grupo de investigación hemos realizado otra serie de estudios de impacto económico, como los mencionados de la Capitalidad Europea de la Cultura, Salamanca 2002, el Festival de Cine de Valladolid, otro que fue también el Festival Internacional de Cine de Valdivia o un trabajo fin de máster dentro de nuestro máster en Economía de la Cultura y Gestión Cultural en el que se estimó el impacto sobre el Festival Internacional de Cine de Gijón y en el mismo terreno del turismo emocional, si se puede hablar en estos términos, el impacto económico de la Semana Santa de Palencia o de lo que se denominan las ferias de primavera en Sevilla, esta combinación entre luto, juerga y toros que tienen los sevillanos en el mes de abril y cuyas referencias bibliográficas tienen en el documento de mi ponencia y que queda a su disposición, si así lo desean. Paso, entonces, a la segunda parte de mi exposición, que es cómo aplicar este conjunto de técnicas y modelos a la estimación del impacto económico del turismo cinematográfico. Debemos de empezar con una breve definición o en qué campo se acota el turismo cinematográfico, pues es una de las ramas especializadas o específicas del denominado turismo cultural, que responde, por lo tanto, a una vocación específica, es decir, a un interés de definir el motivo de mi visita en razón cultural, como puede ser también el denominado turismo literario, turismo musical, turismo de festivales, turismo científico, y cuyo fundamento, en este caso, el turismo cinematográfico, tiene, como digo, un fuerte componente motivacional, que es este poder de seducción que tiene la pantalla y que, combinado con la imaginación del espectador, hace que los individuos quieran reconocer dónde se han rodado las películas, dónde han vivido determinados personajes de películas, los paisajes asociados a determinadas películas. En definitiva, el turista cultural cinematográfico lo que realiza en sus viajes o en sus visitas es una demanda de experiencia, una demanda de identidad, una demanda de identificación. Y algunos sociólogos y antropólogos fundamentan este motivo en una raíz, desde mi punto de vista, muy curiosa, que es en este mundo en el que vivimos de globalización absoluta y de pérdida de identidad, el individuo necesita enraizarse, atacharse a algunos elementos de identidad que muchas veces se encuentran en cierto fanatismo, porque, en el fondo, perseguir personajes de película o paisajes de películas no deja de ser un cierto fanatismo light en el que uno trata de buscar su identidad o una identidad paralela. Por otra parte, y por lo que se refiere a la tipología del turismo cinematográfico, cabe decir que la palabra o la frase más correcta para definir el turismo cinematográfico sería el turismo inducido por el cine, porque no solamente se visita para reconocer paisajes, escenarios reales o imaginarios de las películas, sino también todo el conjunto de atractivos que se derivan sobre el cine o del cine y, por lo tanto, podemos distinguir en cuatro tipos, lo que se denomina on location, off location, el turismo de eventos o el uno más curioso, el coach surfing, que ahora explico. El on location es el turismo en el que se acude para buscar escenarios reales o escenarios imaginarios asociados a las películas, como puede ser, por ejemplo, les he puesto una imagen de Braveheart, en el que el turismo provocó un incremento del turismo en Escocia asociado a esta película del 30%, aun cuando los principales paisajes de esta película fueron rodados en Irlanda. Por lo tanto, no deja de ser una especie de escenario real o imaginario que, en todo caso, ha provocado un incremento del turismo en ambos países o en ambas regiones. O, por ejemplo, la biblioteca del Trinity College Dublin, que fundamenta su atractivo ya no tanto en el Book of Kells, un libro del siglo IX, sino porque allí se rodó una parte de las películas de Harry Potter, o lo que se denomina el turismo de peregrinaje, como la Ruta 66 en Estados Unidos, donde disfrutar de los paisajes de películas del oeste, aun cuando una gran parte de ellas se hayan rodado, por ejemplo, en Almería. O el turismo off-location, es decir, no derivado de las imágenes de las películas, sino también de la industria del cine, como es la visita de estudios de cine, obviamente las grandes ciudades del cine, Hollywood, Hollywood podríamos mencionar, Chinechita, los grandes estudios norteamericanos, parques temáticos realizados a la luz del impulso de determinadas películas, como en Nueva Zelanda, que han creado la ciudad de Hobbiton, derivado de la película de los Hobbits, o nuevas infraestructuras culturales dedicadas a la industria del cine, como es este magnífico y espectacular museo del cine en Ámsterdam. También una parte del turismo cinematográfico hay que verlo en el marco de los eventos asociados a la industria del cine, como es el turismo de festivales. Ustedes están aquí, me imagino que también asistiendo al propio festival de las Aminci, es una forma de hacer turismo, o la asistencia a las premier, ayer hubo una emblemática, la nueva película, la premier de Jaulas, nueva película también, primera de su autor, o la asistencia también a cursos de cine, y quiero señalar en este sentido, una de las cátedras más emblemáticas de la Universidad de Valladolid, la Cátedra del Cine, que todos los veranos atrae también a interesados en este sector. Y, por último, señalar el coach surfing, el turismo de sofá. ¿Qué significa esto? Que uno en casa también hace turismo o puede motivar su turismo, y es el hecho de que muchos de los programas de televisión, no programas estándar, sino programas derivados de postproducciones de películas, programas de cocina, programas de viajes. ¿Quién nos iba a decir que Michael Portillo, uno que potencialmente podía ser embajador, perdón, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, actualmente esté haciendo programas de televisión que en el fondo funcionan casi mejor que las propias guías Michelin de turismo y que uno de ellos, por ejemplo, está dedicado al Orient Express, a una ruta específica asociada a una película asociada al mundo del cine. Abundando en algunas características complementarias del turismo cinematográfico, debemos decir que la caracterización socioeconómica del turista cinematográfico es que busca un enriquecimiento cultural y que en términos generales coincide en la mayor parte de las características del turista cultural, es decir, un nivel de renta medio, medio alto, con una capital humana, es decir, un grado de formación también elevado, basado en experiencias previas, un turismo desestacionalizado, por lo que se refiere a las cuestiones de la dimensión y el alcance del turismo cinematográfico, simplemente darles algunas cifras. Realmente hay estudios que ya, una gran diversidad de estudios que estiman cuál es el impacto económico del turismo cinematográfico, por ejemplo, en Nueva Zelanda, el incremento de los turistas asociado a El Señor de los Anillos y La Saga de los Hobbits provocó un incremento de los turistas de un 50%, con una contribución significativa al Producto Interior Bruto. Se estima que en el Reino Unido uno de cada diez turistas está influido por Harry Potter o por Sherlock Holmes, por lo tanto, una influencia muy específica, o que la London Field Commission ha estimado que cada release, cada nuevo estreno de película, asociada, obviamente, a localizaciones de su entorno, provoca un incremento de un 20% del turismo. Lo importante en este sentido es comentar qué consecuencias de política cultural y de política turística tiene este nuevo segmento del turismo cultural, que es el turismo inducido por el cine. Pues, en primer lugar, está cambiando la configuración de las imágenes de las ciudades. Se está apoyando mucho el marketing territorial, el marketing de las ciudades, apoyado de nuevo en esta nueva palanca, como pueden ser las películas, como puede ser el cine. Por ejemplo, los aviones de Nueva Zelanda, New Zealand Airlines, están diseñados precisamente con las películas de El Señor de los Anillos y de Hobbit. Es decir, como una vocación, un interés específico del gobierno en dar una imagen asociada a estas películas, a la Edad Media, justamente en Nueva Zelanda, o cómo Londres ha creado una guía turística específica sobre rutas basadas en películas y localizaciones de películas desarrolladas en Londres. También se han creado, cómo no, nuevos productos culturales asociados a las películas y decir el caso quizás muy emblemático. Salzburgo no vive solo de Mozart, vive de una película emblemática, Sonrisas y lágrimas, en el que hay un parque temático también específico y rutas asociadas a esta película. Y, obviamente, este hecho genera también la creación de nuevas instituciones culturales, como las Field Commission, en el que yo creo que aquí hay un montón de representantes, o de nuevas dotaciones culturales, como pueden ser filmotecas, museos del cine, casas de autor, un ejemplo, en este caso, de la Casa Buñuel en México, Distrito Federal. ¿Qué tipos de estudios de impacto económico se pueden realizar en el ámbito del turismo cinematográfico? Pues, desde mi punto de vista, son tres los fundamentales. En primer lugar, los estudios de corte impacto industrial, no turístico, sino industrial. Es decir, cuál es el impacto que generan los rodajes y la producción cinematográfica de un spot publicitario o de una película, en el que, por lo tanto, es cómputo macroeconómico o cómputo ad hoc sobre la economía local y cuyo impacto va a depender también de la fortaleza del sector productivo complementario circundante. Es decir, si Valladolid y Castilla y León han sido un terreno especial, por ejemplo, para el rodaje de la serie Isabel I, pero no sé cuánto del impacto económico ha quedado en el sector artesano de Castilla y León o de Valladolid si luego los trajes de caracterización se pedían a Cornejo en Madrid. Y, por lo tanto, depende también de la fortaleza del tejido productivo circundante y no solamente ese apoyo de la localización, sino también de apoyo de los sectores complementarios a este sector. En segundo lugar, bueno, ahí hablaba una imagen también del rodaje de las películas en este sentido, o de los estudios de impacto del turismo, en el que aquí sí que ya basados en la metodología que he comentado al inicio de mi exposición, tratan de estimar ad hoc el impacto del turismo asociado a determinadas películas, a determinadas imágenes reales o imaginarias, y que en el que no solamente debemos de estimar cuál es el impacto a corto plazo, que he comentado anteriormente, sino también cuál es la rentabilidad a largo plazo, cuál es el impacto que genera a largo plazo en el que, por lo tanto, deberíamos de aplicar otro tipo de técnicas como análisis coste-beneficio o impactos intangibles, como por ejemplo el hecho de que Notting Hill, además de provocar un incremento muy notable del turismo a ese barrio, provocó precisamente el cierre de la librería debido a la congestión, el cierre de la librería, que era una parte sustancial de la película. Y, por último, lo que podríamos hablar del impacto mediático del turismo cinematográfico que se basa en la estimación de qué grado de fidelidad del consumidor puede tener a una determinada ruta turística o ruta asociada a una imagen de película o de serie. Nosotros desarrollamos en ese sentido un programa de investigación asociado a la serie de Isabel I de Castilla, en el que tratamos de ver cuál era tanto la caracterización socioeconómica a través de los seguidores en Twitter y en Facebook de esta serie, cuál era el grado de fidelidad a las rutas turísticas planteadas, las nuevas rutas que ellos mismos planteaban de seguimiento tanto del personaje histórico y los que aparecían en la serie como de las imágenes asociadas y, obviamente, el gasto derivado de este tipo de turismo. En esta diapositiva les acompaño una serie de apuntes bibliográficos de referencias sobre impacto económico del turismo cinematográfico, por ejemplo, el estudio sobre el impacto en Nueva Zelanda de las películas de El Señor de los Anillos y Los Hobbits, obviamente, el impacto de Harry Potter como un parque temático en muchas partes de Londres, un sector muy importante como son las industrias de contenido y las series dramáticas coreanas que están provocando un flujo turístico de chinos y japoneses muy importantes o, por ejemplo, los estudios que hay del seguimiento de la ruta de Drácula en Rumanía, en el que también hay estudios específicos sobre, obviamente, escenarios imaginarios. Y, por último, unas reflexiones finales para iniciar también con posterioridad a mi colega de mesa posibles puntos de reflexión como es, en primer lugar, impacto económico no es valor económico. El impacto económico es el impacto deducido de un evento. Yo, cuando dirigía la tesis doctoral de mi colega María Evesa, le decía que, probablemente, el Valladolid Club de Fútbol, si sube a primera, como estamos ahora, genera más impacto que la Seminci. ¿Eso significa que tenga mayor valor cultural, que las subvenciones deban de reorientarse? No, una cosa es el impacto económico, otra es el valor económico. Y el valor económico va asociado al valor cultural que solamente se revela, se manifiesta si tiene acreditación social, si tiene valor social. En segundo lugar, no debemos centrarnos solamente en el impacto económico de corto plazo, sino cuál es la rentabilidad a largo plazo de este tipo de esfuerzo. Porque si no, no es más que ver la gota de agua en el desierto sin ver las posibilidades que alumbran a largo plazo. En tercer lugar, el turismo cinematográfico no se mueve por sí mismo, sino que está eminentemente condicionado, en primer lugar, por políticas efectivas de marketing cultural y de marketing territorial. Lo hemos visto en el caso de Nueva Zelanda, en el que han hecho, en base a prácticamente dos películas, una seña de identidad del país, que incluso parece que ahora tratan de controlar para evitar la degeneración, la banalización o la congestión en última instancia. Y, en segundo lugar, está condicionado también, como he dicho antes, por la fortaleza del tejido productivo complementario. Y, por último, y en base a una pista que nuestro moderador nos dio previamente a esta mesa, pensar también qué peligros tiene también este turismo cinematográfico en términos de banalización cultural, de congestión cultural y de degradación cultural. Como es el caso de San Juan en la costa vizcaína. O, por ejemplo, he querido poner el caso de un monasterio de clausura en Madrigal de las Altas Torres, habitado por pocas monjas de clausuras que fue absolutamente desbordado precisamente por los turistas gracias a la película, perdón, a la serie de Isabel I de Castilla. Sin más, muchas, muy bien. Gracias, Luis. Antes de pasarle la palabra a Javier, solo una reflexión al hilo de San Juan de la Teluache. En el año 2016, previo al rodaje de Juego de Tronos, tuvieron en verano 30.000 personas de visita. Juego de Tronos rodó en octubre, en 2017 fueron 275, en 2018 han sido 330 y ha generado un problema de sostenibilidad brutal, aparcamientos, accesos, movilidad, que bueno, que ahora hay un proceso también de inversión económica muy potente para ser capaces también de absorber el flujo e incluso de controlar el flujo de turistas porque es que en dos años ha multiplicado por diez exactamente el número de turistas. Muy bien, pues buenos días. Da gusto intervenir después de César o Luis César porque ha dejado muchas cosas dichas a las que voy a poder hacer referencia. Bueno, lo primero agradecer a la organización que te presenten como alguien de prestigio y reconocimiento teniendo en cuenta que el auditorio sabe bastante más de cine que yo pues es bastante curioso así que un poquito de presión uno siente. De alguna manera voy a explicar un poquito porque está íntimamente ligado a algunas de las disquisiciones que vamos a hacer un poco la génesis de lo que somos como institución. Yo comencé la andadura en 2012 en un momento en el que bueno, la crisis económica rampaba y en un inicio únicamente eran dos las grandes infraestructuras que gestionaba nuestra institución. Realmente era un momento problemático y nos vimos abocados al desarrollo de estudios de impacto económico para esas infraestructuras para analizar si de alguna manera los déficits corrientes merecían la pena por materia de impactos inducidos el de alguna manera mantener su actividad porque había que tomar decisiones drásticas en aquellos momentos. Entonces, ese fue digamos un pistoletazo de inicio a nuestra familiarización con los estudios de impacto económico. Hablamos del Palacio Congreso y Auditorio de la Ciudad, hablamos del circuito de velocidad que todavía no era parte del horizonte de gestión pero que en diciembre del 13 pasó a serlo y del parque zoológico que también tenemos en el sur de Navarra Senda Viva en el entorno de Arguedas en el entorno de Bardenas Reales que sigue sin ser parte de nuestro perímetro de gestión pero al cual hemos contribuido activamente para de alguna manera tratar de homogeneizar las prácticas en materia de medición de impactos. De alguna manera con esa trayectoria y con un cierto conocimiento también en 2013 hicimos algún estudio incremental llegamos al cine nosotros absorbimos Film Commission Filmoteca y la organización del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista en julio del 2014 y una de las primeras labores que hicimos fundamentalmente fue ponernos a trabajar en el ámbito de la incentivación fiscal. Navarra al final es un territorio muy pequeñito somos un 1,3% de la población del país un 1,8% de su PIB un 3% de las exportaciones pero fundamentalmente somos un puntito ahí arriba en el mapa y somos pequeños. En el ámbito audiovisual no tenemos una televisión autonómica las ayudas directas son de una dimensión muy pequeña y por lo tanto el único esquema y recién llegados a ese mundo que se veía o que se barrontaba era la incentivación indirecta y por eso nos aprestamos en estudiar otros esquemas de incentivación fiscal y tratar de aplicarlos a la realidad foral de la manera más conservadora posible porque al final somos una autoridad tributaria pequeña en el entorno de los 4.000 millones de euros ahora 3.000 en aquel momento. De alguna manera iniciamos nuestra andadura hubo que pasar por una serie de hitos y en el 2017 pues sí que nos apeteció de alguna manera pues cerrar un trienio de actividad y valorar de cara a Hacienda lógicamente siempre mira las mermas tributarias y a nosotros nos correspondía de alguna manera el ilustrar el otro lado de la balanza. Y bueno nuestra primera aproximación fue y me remito al cuadro que presentaba antes Luis César en el epígrafe 1, 2 y 3 la valoración en términos industriales la valoración en términos de turismo cinematográfico y la valoración en términos mediáticos. Bueno la mediática seguramente estaba muy por encima de lo que podíamos medir o que podíamos hacer realmente creo que la valoración de la parte mediática a mí me parece que el mundo audiovisual las películas las series son parte fundamental y básica de una dinámica de marketing territorial y el marketing territorial es una pata en mi opinión es una mesa de cuatro patas que tiene que ver no solamente con el turismo integral con todas esas motivaciones para desplazar a gente al territorio tiene que ver también con la inversión foránea si tú coges un dosier de inversión extranjera de muchos territorios los reclamos turísticos o los reclamos fílmicos están presentes en ellos por lo tanto también están presentes ahí están presentes en la generación y en la retención del talento y están presentes en la exportación apoyadas en la marca país o en la marca territorio por lo tanto entendimos que un estudio en clave mediática estaba muy por encima de lo que podíamos abordar tratamos de abordar el punto uno y el punto dos el punto dos que es turismo cinematográfico y con el ánimo de hacer las cosas bien pensamos que pensar en toda la comunidad será complejo y por lo tanto tratamos de circunscribirnos al hecho puntual de un éxito editorial como fue bueno la trilogía del Baztán el Guardian Invisible que después tuvo su versión fílmica con la primera de la trilogía y que ahora está en fase de producción la segunda y la tercera era un pensamiento feliz era un pensamiento con muy buenas voluntades pero los presupuestos mandan al final la reserva económica que teníamos para desarrollar ese estudio nos hacía que el trabajo de campo en materia de turismo cinematográfico era lo suficientemente grande como para ser inabordable presupuestariamente por lo tanto esa segunda pata del alcance también quedó fuera y nos quedó la pata industrial y la pata industrial bueno yo digo que al final de un estudio de impacto económico tienes una escala de graduación entre totalmente insatisfecho muy insatisfecho y moderadamente insatisfecho creo que al final todos son aproximaciones todos son extrapolaciones hay que hacerlas con criterio hay que hacerlas con cabeza y en ese sentido pues también en el ámbito industrial hubo que hacer exclusiones y me parece que la parte más importante de un impacto económico es ser muy claro y meridiano en las exclusiones desde el minuto cero del inicio del estudio de impacto económico eso iba a hacer un montón de reflexiones previas con la entidad a la que le encargas el estudio bien supongo que habrá gente en esta sala que está en la decisión de hacer o no hacer un estudio de impacto económico creo que medir siempre es bueno pero los recursos tanto económicos como humanos son son razonablemente elevados al menos para una entidad con un presupuesto como la nuestra seguramente haya que retirar un mínimo en el entorno de 10.000 euros aproximadamente salvo que se pueda establecer algún convenio con alguna universidad o con alguna entidad en nuestro caso siempre han sido consultoras ajenas las que nos han ayudado en el proceso y por otro lado es muy importante reservar los recursos humanos que es necesario para esto porque esto no es un encargo en el cual doy unas determinadas líneas de guía y esto va solo esto requiere de un feedback constante entre entidad encargadora y entidad a la cual le es encargada el trabajo hay que ser honestos antes cuando el responsable de ICA ha hablado me ha llamado la atención porque las tasas ha citado muy bien el hecho de que por cada euro invertido en materia de incentivo fiscal tenemos un impacto económico de y una recaudación impositiva de es muy importante citar esas dos cifras porque muchas veces la tentación del titular grandio elocuente es la de comparar dos magnitudes que son asimétricas que son la merma fiscal o una inversión del sector público en X en una infraestructura por ejemplo y el impacto económico no lo que hay que comparar son los flujos entrantes y los flujos salientes de la autoridad tributaria y en ese caso la comparación es más compleja de realizar tú puedes tener factores amplificadores de un euro seis de impacto económico y estar realmente en materia de recaudación impositiva por debajo del dinero que has aportado no es solamente económico el análisis que hay que hacer pero lo que no podemos tampoco es hacernos trampas al solitario entonces esto también me parece importante dicho esto más o menos esta es la discriminación de cosas que hace cada una de las partes en el proceso tener claro lo que queremos medir y esto obliga a una reflexión bastante importante hace falta entrar bastante en materia y decidir qué quieres medir y qué dejar fuera especificar y discutir las exclusiones esto tiene que formar parte del trabajo estructurar la batería de preguntas al final la clave me da igual a la hora de valorar el impacto económico de una gran infraestructura como en este caso y en lo que competía nosotros aquellos proyectos que han pasado por Phil Commission es de alguna manera establecer muy claras cuáles son las fuentes de los datos y perseguirlas hasta la extenuación para obtener la información aquí estamos dejando fuera haciendo una pequeña digresión respecto a lo que mencionábamos previamente no hemos hecho una evaluación de impactos indirectos en nuestro caso es decir todo aquel consumo de actores productores etcétera fuera de lo que es el ámbito de la película eso no lo hemos auditado porque nos obligaba a un trabajo de campo en el momento en que se producía y este es un impacto hecho a posteriori por lo tanto todas las fuentes de información han sido las productoras con proyectos en los cuales la Navarra Phil Commission ha participado y de alguna manera toda la fuente de información ha sido estrictamente la productora no ha habido un trabajo de encuestación en campo en fase de rodaje ¿de acuerdo? en el proceso de recibir los datos en nuestro caso el trabajo de investigación con las productoras se mandaron encuestas un cuestionario bastante detallado por nuestra parte a 68 productoras vinculadas a uno bueno a varios de los 207 proyectos que hemos tenido en el trienio 2015-2017 lógicamente hemos sido aquellas productoras vinculadas a proyectos más grandes largos de ficción documentales series de televisión y hemos metido también el cortometraje por ser nuestra comunidad particularmente intensiva en este tipo de géneros hemos dejado fuera y lo que hemos hecho es extrapolar datos sobre la base de perfilación de gasto en otras circunstancias como pueden ser expos de televisión videoclips reportajes fotográficos o vídeos institucionales ha sido una aproximación que hemos tenido que hacer porque los recursos como digo son finitos y en algún punto tienes que poner la extrapolación ¿vale? muy importante la labor o de persecución por parte de la consultora la entidad a la que le encargas obtener datos no es sencillo ni en este mundo ni en otros a la hora de auditar por ejemplo la actividad de un palacio de congresos tienes que referirte sobre todo si lo haces a posteriori a todos los organizadores de eventos de un corte u otro y obtener información sobre sus presupuestos sobre el volumen de contratación de proveedores locales contratos laborales etcétera etcétera y esta información es compleja de conseguir y no siempre se consigue nosotros aceptamos porque no nos quedaba casi otro remedio después de dos meses intentando obtener información una tasa de respuesta del 60% y de alguna manera esos fueron los datos que tuvimos que extrapolar porque después de cuatro rondas de llamadas telefónicas y de insistir pues de alguna manera es lo que conseguimos por otro lado también tuvimos que supeditarnos a un acuerdo de confidencialidad por el cual siempre presentaríamos los datos de manera agregada jamás de manera individual porque hay títulos de producciones y hay presupuestos de producciones dentro de lo que es el informe en su en su completitud ¿de acuerdo? bien hemos un poco hablado de las exclusiones esto por mucho que te empeñes a la hora de comunicarlo el titular siempre va de euros es decir nosotros digamos que el análisis que hicimos era 80% económico y 20% cualitativo en la rueda de prensa intentamos hacer un 80% cualitativo 20% económico pero el titular ya podéis imaginar que fue el de los millones de euros ¿no? hay un cierto lo que yo llamo amarillismo económico y todo tiene que ser traducido a euros lo cual creo que es un error lo que pasa es que bueno viniendo de unas circunstancias pues de crisis económica de absoluto cuestionamiento de todas las partidas económicas que tienen que ver con las administraciones públicas pues en cierta manera es un proceso lógico pero desgraciadamente esto es esto es un poco así ¿no? queremos también decir que y fuimos y especificamos esto muy profundamente esto no es ni un dimensionamiento del sector audiovisual en nuestro territorio si bien es verdad que siendo un territorio pequeño y teniendo la realidad que tenemos se puede aproximar bastante ni siquiera es la economía de los rodajes de todos los proyectos audiovisuales en nuestro territorio son solamente aquellos que han accedido a través de la Navarra Filcomisión por lo tanto digamos estamos dejando también un margen de crecimiento en lo que es el epigrafe 1 que es el meramente industrial tratamos de medir y no lo conseguimos los ingresos directos de las administraciones públicas en el sentido de tasas de rodaje contratos con entidades gubernamentales facturación de empresas públicas tuvimos que dejarlo fuera del estudio lo hacía excesivamente complejo y lo que decía antes valoraciones de marca y otros aspectos desde luego están fuera del estudio perdón que me estoy liando aquí y no le estoy dando a la esto es la transparencia que habla de la entidad que encarga y la entidad que ejecuta y las exclusiones esto es un poco lo que fue el cuerpo de esa encuesta que después de muchas vueltas enviamos a la productora solución de compromiso entre completitud de información y no tener una encuesta de millones de páginas y bueno pues de alguna manera estos son los aspectos que luego pues cruzando datos nos permiten obtener extrapolaciones para nosotros lo fundamental que era estamos en una fase de arranque nuestra base de proveedores es pequeña lo sabemos nuestro porcentaje de territorialización del incentivo debe por fuerza ser bajo en la medida en la que hay pocos proveedores por eso está puesto en un 25% y una de las piezas fundamentales de ese estudio de impacto económico era el volumen de anclaje de gasto es un volumen de anclaje de gasto que evoluciona en función de las tipologías largos de ficción más reducido cortometrajes largometrajes tipos de géneros donde tenemos una mayor trayectoria y lógicamente las dimensiones de las productoras son otras y tenemos productoras locales capaces de acometerlo pues de alguna manera nos daban unos porcentajes de anclaje superior conclusión de este estudio llamamiento a la profundización en el anclaje de gasto llamamiento al ensanchamiento de la base de proveedores por una mezcla de inversión local de tracción de capital foráneo etcétera es un estudio de impacto económico y cualitativo que de alguna manera nos lleva a tomar decisiones en el proceso de construcción de un sector gravitando eminentemente sobre la ayuda indirecta esa es un poco la realidad de lo que tenemos y este estudio de alguna manera nos ayuda a esto luego está la contraposición con los datos de Hacienda es decir cuál es la merma tributaria y cuál es el impacto cuál es la recaudación impositiva generada ¿de acuerdo? sería un poco pretencioso pensar y esos son ánimos que tuve que calmar en mi querida tierra pensar que en una fase de arranque cuando los largos de ficción históricamente bueno sí que habían pasado algunos por Navada pero eran bastante poco frecuentes y pasa a ser una realidad frecuente podamos tener una tributación generada equivalente a la merma tributaria desde el primer año eso hay que entender que necesitamos ensanchar necesitamos anclar más gasto para que esto termine por cruzar y ser un ejercicio en términos puramente impositivos y solamente de esa subparte del epígrafe 1 de alguna manera plano yo hago mucha referencia al estudio del observatorio audiovisual de la Comisión Europea en el año 2014 donde los diferentes territorios miden cuánto es el efecto del euro del incentivo fiscal aplicado en las diferentes geografías y de tasas de conversión que en algunos países es realmente bueno se aproxima al 1 hay casos del 1.2 y 1.15 las cifras que ha dicho hoy el ICA me han sorprendido gratamente porque son más elevados de lo que refleja ese estudio de 2014 donde me parece que el guarismo superior era 2,1 cuando habíamos hablado de 2,7 y 3,45 si no recuerdo mal las cifras entonces en ese sentido bueno cabe pensar que en un futuro un territorio nuestro cualitativo sí que quisimos medir un poco la subterritorialización del gasto es decir qué zonas son más intensivas en rodajes aunque lo podemos barruntar por el trabajo de la Filcomisión así que de alguna manera tratamos de centrar un poquito más el tiro preguntando directamente a las productoras y por supuesto una valoración de nuestro servicio como Filcomisión ¿vale? esto es un poco la pinta que tiene el estudio final son cinco puntos el dimensionamiento de la producción audiovisual apoyada por Navarra Filcomisión ahí tenemos la típica tabla que creo que es parte de las memorias de muchas de las Filcomisions aquí presentes bueno pues por tipología de producción y cuánto se producen en el 15 en el 16 en el 17 una estimación del volumen total de días de rodaje una caracterización económica utilizamos un poco la clasificación de IKA para consultar a las productoras los diferentes perfiles de gasto y cuánto de ese gasto quedaba quedaba en Navarra aplicamos esquemas diferentes de imputación al coeficiente de anclaje en el gasto para entender un poco posibles horquillas y si había desviaciones eliminamos del análisis alguna película intensiva en posproducción que de alguna manera desvirtuaba una realidad y es que la mayor parte del gasto a día de hoy se produce en fase de rodajes entonces por hacer comparativas homogéneas también ahí tuvimos que hacer algunas exclusiones y luego bueno pues razones para elegir Navarra esta es importante porque realmente únicamente un 22% del global de producciones venían al albur del incentivo fiscal que es una cosa en la que procuramos llamar mucho la atención de Hacienda la existencia de un incentivo fiscal y particularmente tal y como está estructurado a día de hoy a través de esquemas complejos como son las AIS hace que sea bastante restringida la capacidad de acceso a capital privado para las producciones entonces en ese sentido tiene mucho más que ver la calidad la validad de las localizaciones la facilidad administrativa que una comunidad como la nuestra pequeñita puede ofrecer tanto en administración central como en administraciones locales y al final pues la motivación fiscal realmente era la cuarta motivación dentro del desplazamiento al territorio y por último pues los análisis de impacto económico ya en cifras puras y duras valorando un poco el nudo gordiano de todo el estudio de impacto económico es el cálculo del gasto directo esa digamos esa información que tú obtienes de las de tus fuentes de información a partir de ahí y una vez analizado y puesto bajo escrutinio el gasto directo echas algunas exclusiones que tienes que hacer y modificando un poquito ya pasa a la churrera que es ahí donde entra la consultora y el especialista en el manejo de tablas input-output que son aquellas tablas que te permiten detectar los coeficientes de arrastre sobre la economía y bueno pues estructurar los impactos inducidos que te dan el volumen de producción lo que mucha gente llama impacto económico en su conjunto una vez obtenido la producción hay que eliminar una serie de dobles contabilidades para obtener los deltas de PIB y de valor añadido bruto y a partir de ahí calcular las recaudaciones impositivas inducidas y el empleo generado más o menos todos los estudios de impacto económico funcionan de igual manera la clave y el nudo gordiano y donde está lo intenso del trabajo es en el cálculo del gasto directo y ahí es donde se invierte tiempo y dinero sustancialmente lo cierto es que sin conocimiento del tratamiento de las tablas input-output siempre necesitamos de una consultora para hacer ese trabajo y estas son un poco las reflexiones finales ¿no? es un análisis de base hemos hecho cantidad de exclusiones en este proceso por lo tanto a la hora de comparar datos tenemos que poner nuestras limitaciones por delante como decía no hemos medido el impacto mediático no hemos medido el efecto del turismo inducido y hemos tenido que dejar detrás algunos rubros dentro del impacto industrial por lo tanto es una aproximación conservadora y es un análisis basado eminentemente en fases de rodaje y lo que me parece muy importante y me ha encantado el ejercicio que ha hecho Luis César es la puesta en contexto es que 30 millones 40 millones en tres años es mucho o es poco bueno pues ahí por ejemplo una comparación que resultó bastante reflejada en prensa fue el hecho de que en 2017 que es un poco el año de eclosión del incentivo y de la actividad cinematográfica en nuestra comunidad después de pasar la validación europea en el año 2016 etcétera el impacto económico vinculado a los proyectos de Navarra Field Commission excede el del auditorio y palacio de congresos que es una infraestructura de 78 millones de euros que tiene además un presupuesto de programación anual artística propia en el torno del millón de euros eso significa que sin invertir en ladrillo y además con un elemento móvil somos capaces de generar el mismo impacto económico de infraestructuras que han costado muchísimo dinero y además hablamos de un auditorio de palacio de congresos con una actividad muy importante de 425.000 asistentes 180.000 espectadores culturales volúmenes de taquillaje próximos a los 3 millones de euros y 10 o 12 congresos de relativa importancia a nivel nacional año tras año por lo tanto es una reflexión también para las administraciones públicas que a veces también sin construir se pueden conseguir cosas ¿vale? y hasta ahí preguntas aplausos en primer lugar felicitar a los dos ponentes felicitar a los dos ponentes y a los de suyo felicitar a los dos ponentes porque me ha parecido que es un interés pues ahora, ahora ¿o qué hago? aquí se te oía se te oía vale entonces a ver hay un tema que yo creo que las Phil Commission bueno y yo que empecé vi cómo ha nacido Navarra y cómo está de lo mucho que ha avanzado mis felicitaciones y hay un tema que yo creo que las Phil Commission eso es los únicos que lo podéis controlar y desde mi punto de vista y mi experiencia es importantísimo sobre todo en lo que se refieren producciones nacionales y si hay aquí alguna Phil Commission canaria que la hay sabrá de lo que estoy hablando a ver lo que no podemos vender es lo que no tenemos entonces la atracción yo creo que esto es importantísimo cuidarlo y educar al inversor o sea la atracción de una producción a un rodaje o a otro con independencia de la localización y como hablábamos antes localizaciones puede haber en muchísimos sitios ya sea España u otros países viene determinado por la estructura financiera de la película esto que significa los beneficios fiscales que ofrece cada uno de los territorios son extraordinarios o pueden llegar a ser extraordinarios e muy interesantes para un productor que es lo que va a provocar que nos vayamos hacia un territorio u otro en muchas de las ocasiones sin embargo en ningún momento estamos hablando o no hemos hablado muy de pasada lo he dicho yo del riesgo inversor porque si tú como productor te vas a Navarra o como está pasando con Canarias te vas a Canarias y cuando tú haces el gran esfuerzo de hacer tu película con el coste mayor o menor pero siempre con gran esfuerzo en el momento de colocación de esa película no encuentras al inversor y no encuentras al inversor porque hemos vendido lo que no tenemos no porque las Islas Canarias no puedan ser en un momento determinado un excelente punto de inversor o no porque no pueda serlo Navarra o no pueda serlo País Vasco sino porque son zonas limitadas de riqueza y de industria son territorios limitados llega un momento que nos tiramos piedras en nuestro propio tejado ¿quienes están siendo los inversores en estos momentos grandes inversores? Yo animo a las Field Commission desde aquí que nos utilicéis a todos los despachos a coste desde luego el nuestro cero a que demos jornadas formativas a los inversores y que vayamos también a un middle market porque siempre nos vamos al gran mercado inversor es decir necesito 800 necesito 800.000 busco las grandes pues las grandes hay 10 20 o 30 no hay más cuando producciones hay mucho más mide el market señores personas físicas o pymes que pueden tener una capacidad de inversión de 50.000 euros que es un ticket relativamente pequeño pero si tengo muchos de 50 y lo tengo todo bien con una óptima metodología esto también es muy interesante y nos abre puertas y recursos a ser más atractivos lo digo porque al final si tú llevas a dos o tres productores y no encuentras al inversor repito hemos hecho un pan con unas tortas y es muy importante aquí la labor de la Field Commission porque a mí me parece que quien tiene la clave aquí es la Field Commission y que empieza a tener un papel predominante en que sea exitoso o no el territorio que está vendiendo porque una Field Commission y los rodajes no nos equivoquemos la deducción una vez la tenemos topada no pasa nada porque normalmente calificamos a 31 de diciembre nos la llevamos a 2019 nosotros hemos llegado a un acuerdo para poder hacer esto con SGR todas las películas que nosotros hacemos SGR nos descuenta de forma anticipada el dinero de los inversores eso que nos permite jugar con la fecha de calificación dependiendo el riesgo inversor y esto hay que hacerlo con la Field Commission o sea no son los despachos de abogados tampoco son las comunidades autónomas es la Field Commission la que vende su territorio la que tiene que controlar cuánto puedo vender este año porque sois vosotros los que más o menos conocéis la información y creo que aquí tenéis un papel en el desarrollo de la industria no sé si pensáis lo mismo que yo Javier vamos fundamental y que habéis cogido una importancia que es lo que yo te digo yo ahora voy a Navarra y tú sabes que yo he sido reticente en ir a Navarra justamente por este riesgo que te estoy comentando y voy ya ya estoy empezando y lo sabes no, ¿por qué? porque habéis hecho un papel excelente entonces yo abogo aquí de todas maneras por alusiones nuestro ejemplo no debiera capitalizar lo que es la reflexión global porque nosotros obedecemos a una singularidad muy particular y es que somos a efectos tributarios somos un país y entonces de alguna manera estamos circunscritos a la realidad que tenemos nuestro impuesto de sociedades están en torno de 260 millones de euros para toda la comunidad la normativa de Bruselas dice que el reglamento de exención está a 50 millones de euros estamos todavía lejísimos de esas cifras y nosotros aparte de haber visto a directores financieros de empresas y a asesores fiscales de esos directores financieros que lo hemos hecho decimos que no a proyectos también cuando la productora viene y dice tengo un proyecto de este volumen mira este no es el año estamos en estas circunstancias hay este volumen de producción acogidas e incentivos hay que tener mucha cabeza hay que ir muy despacito porque un tropezón se acaba el camino totalmente Sí Javier te quería hacer una pregunta tú comentas ahora mismo el requisito es el 25% de gasto en Navarra he entendido que a medida que aumenten los proveedores este requisito cambiará esto es un tema que estáis valorando es decir aumentar el compromiso de gasto como lo vais a valorar realmente la evolución el incentivo tiene que ser algo vivo siempre tiene que garantizar la compatibilidad hacia atrás no vayas a ejecutar un cambio normativo que te reviente algo de lo que has venido haciendo pero creo que y esto no es una reflexión solo para Navarra es una reflexión para régimen común también o simplificamos el proceso eso uno dos la territorialización del gasto hasta cierto punto hay normativa de competencia que lo impide por lo tanto cuidado con las cosas de comer en ese sentido también es verdad hay productores y productores hay productores que vienen con una auténtica conciencia de devolver el cariño que se está dando desde nuestra comunidad a esta industria y trabajar por territorializar más gasto al máximo que puedan hay productores que vienen a cumplir el expediente tú la normativa es la que es tú puedes sugerir tú puedes influir pero cada uno tiene una actitud ante la vida nosotros lógicamente estaremos más encantados de trabajar con productores que dan ese plus pero es algo que no no podemos exigir y bueno y luego yo creo que también hay que tener una perspectiva de una ampliación del incentivo hacia segmentos satelitales como puede ser por ejemplo el videojuego todo aquello de alguna manera el videojuego es intensivo en mano de obra es intensivo en uso de tecnología es intensivo en mano sobre todo en mano de obra joven que sea una de las razones por las que Navarra ha convertido esto en una herramienta de política económica ha sido por la promesa de empleo joven así de claro así de claro y eso creo que tiene que ser la evolución de nuestro incentivo y del régimen común y el de Canarias y el de Vizcaya y de Guipúzcoa y de todo el que tenga capacidad de normar esto creo por favor y podríamos abrir y podríamos abrir esta quinta ventana de distribución entonces a ver si hay más casos de aquí no creo que no he escuchado ninguna otra empresa turística pero sin la parte de turismo a ver si se está trabajando entre los territorios me pregunta también a la hora de hacer destino cinematográficos y turísticos protesta peluca sí perfecto bueno pues agradeceros a todos la presencia y confiar en que nos veamos el año que viene muy bien venga gracias